hola amigos les habla leopainter aquí les estoy transmitiendo ahora pinté ya lo que es el ceiling se mira un poquito oscuro pero si la verdad que es suzcofi ya el techo ya está pintado me faltan las paredes nada más y el que pongan la madera ahí está miren ahí pueden ver para este lado también se mira mejorcito vamos a ir allá abajo aquí está el techo alto como pueden ver son como unos 15 pies por ahí quiero ver unos 20 pies más o menos son de alto ahí está ya dos manitas bien dadas y ahí se quedan amigos ahí está la frondura es la parte de afuera aquí tenemos otro techo techo del closet también otro que creo que es el laundry está el baño todavía no está este si el dormitorio número uno y aquí está el otro este todavía está un poco fresco ahí lo pueden ver ok amigos cuídense mucho y bendiciones leopainter desde glendal california saludos a todos mis suscriptores que dios me los bendiga y me los pide siempre